En la mayor parte de las familias, uno de los momentos más importantes para la pareja a nivel aceptación es cuando se presenta a los padres. Quizás algunos no lo necesiten, pero para muchos, es fundamental que suegros e hijos políticos se entiendan. En la familia real británica ocurre lo mismo, pero además hay que tener en cuenta que los noviazgos deben ser aprobados por la jefa de la Casa Real, la reina Isabel, que debe dar su consentimiento a fin de que se pueda producir el compromiso. Así, el príncipe Harry ha decidido que ya era hora de que Meghan Markle conociera a la reina Isabel, que es quien debe dar permiso a su nieta para casarse. Según Us Weekly, la cita tuvo lugar en Balmoral el pasado 3 de septiembre, después de que la pareja disfrutara de unas fabulosas vacaciones en Botsuana y Zambia y de que Enrique de Gales participara en un homenaje en recuerdo a Lady Di por el 20 aniversario de su muerte. Todo salió bien, y la relación entre ambas mujeres fue fluida. No se comenta nada del duque de Edimburgo, pero se supone que estaría allí también y conocería a la que está llamada a ser su nieta política. Para el príncipe Harry, es importante la opinión de sus dos abuelos, pero la jefa de la Casa Real es Isabel II, la decisión que importa es la de la monarca. Este encuentro despeja un poco más el camino de Enrique de Gales y Meghan Markle hacia el altar. Recientemente se conoció que la actriz había conocido al príncipe Carlos y la duquesa de Cornuayes, y que la primera aparición pública de la pareja podría ser el 23 de septiembre con motivo de los Invictus Games de Toronto. Sería muy especial, ya que fue precisamente en la presentación de este evento cuando se conocieron y empezaron su relación, allá por primavera de 2016. Meghan Markle parece la mujer perfecta para Enrique de Gales. Aunque está divorciada y es actriz, nada importa ya en una casa real británica en la que se han abierto las puertas a todo tipo de personas, no como en el pasado. Con 36 años ella y casi 33 él, todo apunta a que el compromiso está al caer, y quizás en 2018, tras el bautizo del tercer hijo de los duques de Cambridge tenga lugar la boda real más esperada. Para ello, Meghan Markle debería dejar su papel en la serie Suites y trasladarse a Kensington Palace, donde vivirá junto al príncipe Harry. Además, deberá prepararse para representar a la corona y ejercer como duquesa real, que es lo que sería seguramente al contraer matrimonio con el príncipe Harry. En la mayor parte de las familias, uno de los momentos más importantes para la pareja a nivel aceptación es cuando se presenta a los padres. Quizás algunos no lo necesiten, pero para muchos, es fundamental que suegros e hijos políticos se entiendan. En la familia real británica ocurre lo mismo, pero además hay que tener en cuenta que los noviazgos deben ser aprobados por la jefa de la Casa Real, la reina Isabel, que debe dar su consentimiento a fin de que se pueda divorciada y es actriz, nada importa ya en una Casa Real británica en la que se han abierto las puertas a todo tipo de personas, no como en el pasado. Con 36 años ella y casi 33 él, todo apunta a que el compromiso está al caer, y quizás en 2018, tras el bautizo del tercer hijo de los duques de Cambridge tenga lugar la boda real más esperada. Para ello, Meghan Markle debería dejar su papel ed a producir el compromiso. Así, el príncipe Harry ha decidido que ya era hora de que Meghan Markle conociera a la reina Isabel, que es quien debe dar permiso a su nieta para casarse. Según Us Weekly, la cita tuvo lugar en Balmoral el pasado 3 de septiembre, después de que la pareja disfrutara de unas fabulosas vacaciones en Botsuana y Zambia y de que Enrique de Gales participara en un homenaje en recuerdo a Lady Di por el 20 aniversario de su muerte. Todo salió, recientemente se conoció que la actriz había conocido al príncipe Carlos y la duquesa de Cornwallis, y que la primera aparición pública de la pareja podría ser el 23 de septiembre con motivo de los Invictus Games de Toronto. Sería muy especial, ya que fue precisamente en la presentación de este evento cuando se conocieron y empezaron su relación, allá por primavera de 2016. Meghan Markle parece la mujer perfecta para Enrique de Gales. Aunque es bien, y la relación entre ambas mujeres fue fluida. No se comenta nada del duque de Edimburgo, pero se supone que estaría allí también y conocería a la que está llamada a ser su nieta política. Para el príncipe Harry, es importante la opinión de sus dos abuelos, pero la jefa de la casa real es Isabel II, la decisión que importa es la de la monarca. Este encuentro despeja un poco más el camino de Enrique de Gales y Meghan Markle hacia el altar.